No voy a dejarme mi gote para ser distinto a los demás No voy a tocar ese acorde que te hace tan especial Mis disculpas si no soy suficientemente raro para ti No voy a ponerme esa ropa que te hace tan singular No sigo tendencias de moda, quiero ser más natural Mis disculpas si no soy suficientemente raro para ti No pienso ser tan idiota de ser la persona que tú quieres ver No pienso hacer más ni obras Ya sabes, te sobra que no cambiaré Puede que no llegue a tu altura ni a tu forma de pensar Deja que te diga una cosa, no me vas a impresionar Mis disculpas si no soy suficientemente raro para ti No pienso ser tan idiota de ser la persona que tú quieres ver No pienso hacer más ni obras Ya sabes, te sobra que no cambiaré Nunca he sido alternativo de ser la persona que tú quieres ver Nunca he sido alternativo, no soy indie ni exclusivo No pienso hacer más ni obras Ya sabes, te sobra que no cambiaré No pienso ser tan idiota, tan idiota No cambiaré No cambiaré No cambiaré, no cambiaré No pienso ser tan idiota, tan idiota No cambiaré, no cambiaré No cambiaré, no cambiaré Oh 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 A ver que igual hay que hacer otras rondas, eh Ahora dale un beso en la frente Bueno, ok Aplausos 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 Aplausos